¡La tiene Efraín! ¡La tenían! ¡Era suya! ¡Tiro! ¡Gol! ¡Uh! ¡Mi amor, él es el mejor goleador del mundo! Anotando el primer tanto, Efraín y Pía, 1-0 contra Paco y Wendy. La estrategia para ganarle a Paco es despeinarlo. Entonces así, cuando él esté despeinado, va a estar incómodo y viéndose el copete, y a partir de ahí lo distraemos y vámonos, gol. Iván, con un camino bastante medio equivocado, y la tiene Efraín en los pies, tira. Tardó seis años en cobrar ese tiro. Lo tiene de nuevo, el balón está en la cancha, Pía lo tiene, va a la tira. Y ahora Efraín y Wendy se encuentran en la esquina, debatiéndose entre la vida y la muerte. Lo tiene Efraín, lo tiene. Ya lo tiró. Está afuera de la cancha, la metemos otra vez. Sigue el juego. Atrae a tu pierna, Wendy, a tu pierna. Efraín tira, cobra, sale de la cancha, balón en juego. ¡Eso! ¡Gol! ¡Gol de Efraín! Efraín es buenísimo para meter goles de cabeza. Entonces, eso nos dio mucha motivación y mucha tranquilidad. Comienza la jugada. La tiene Paco, Paco se la pone. ¡Oh! La sacan de la cancha, porteros. Balón en juego. ¿La pisaste, amor? ¡Eso, eso! ¡Oh! ¡Para dónde, Wendy! ¡No se puede, Wendy! Uno a uno. Gracias, Adolfo. Seguimos. Sefrain la tiene, pero la bola tiene vida propia. Disparan. ¡Gol! ¡Buena, Wendy! ¡Bien, buen! ¡Bien, buen! ¡Bien, buen! ¡Bien, buen! ¡Bien, buen! 3 a 0, 40 segundos en el reloj y todo puede pasar. ¡Corre, corre! Tierra de nadie. Ahí está, el balco corre, la tiene, Efraín se perpila. ¡Gol de parte de Efraín! Se notó que sabe jugar fútbol, yo en mi vida me había puesto unos tacos, pero sí estoy seguro que si nos ponen a jugar básquetbol no me gana. 4 a 0 es el marcador y quedan nada más segundos en el reloj para definir el final oficial de este encuentro. Un tiro fuerte, pero resiste. Efraín valiente ahí parado, el balón sale de la cancha. Balón al piso. 2, 1. Yo creo que el otro equipo traía en la final un copete biónico o algo así, porque ahí eran los que metían los cabezazos. Efraín y Pía se coronan como los indiscutibles ganadores de la Copa Inseparables. Felicidades, Efraín, felicidades, Pía. ¡Bien! Están sudando la gota gorda, pero les ha llevado a ganar 20 mil pesos. Se dio el torneo como yo presentía que se iba a dar, como si yo hubiera pedido que saliera, así salió. ¡Amorcito! ¡Campeones! ¡Suscríbete al canal!